Amén, Gloria a Dios Nos vamos a el Evangelio según San Mateo Primer libro del Nuevo Testamento, no es complicado Y nos compenetramos en la lectura iniciando el versículo 9 Mateo 9, 9, 99 Y los números salen altos hoy Misericordia, ay Dios, no Señor Si alguno soñó con el Pastor Nuno Es el 6411-2400 Mateo 9, 9, en el nombre de Jesús Pasando Jesús de allí Vio a un hombre llamado Mateo Que estaba sentado al banco de los tributos públicos Y le dijo, sígueme Y se levantó y le siguió Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa He aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido Se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos Cuando vieron esto los fariseos dijeron a los discípulos ¿Por qué come vuestro Maestro con los publicanos y pecadores? Al oírlo Jesús les dijo Los sanos no tienen necesidad de médico Sino los enfermos Y pues y aprended lo que significa Misericordia quiero y no sacrificio Porque no he venido a llamar a justos Sino a pecadores Al arrepentimiento Amén Aleluya Gloria a Dios Vive Jesús Hay jóvenes en la casa hoy Que se sienta que hay jóvenes en la casa hoy Amén You may be sit down please Check your fasting Que nos vamos Is anybody here Who name is Matthew Hay alguien aquí que se llame Mateo Bueno usted ya está embarazada hermana Ese es un buen bonito nombre para ese bebé Por razón de memoria Y para ser un poco extravagante Porque así a veces las cosas se recuerdan mejor Hoy hablaremos de un nuevo comienzo para la pluma Jesus Christ Un nuevo comienzo para la pluma Amén Ahí está Esa es la verdadera pluma Un nuevo comienzo para la pluma Mateo significa Don de Dios El nombre original de Mateo Era Leví Pero debido a la ocupación Era muy vergonzoso Llamar a un publicano Leví Porque Leví Porque Leví Porque Leví Significa Un descendiente de la tribu de Leví precisamente La tribu sacerdotal Así que Mateo Adopta un nombre Para Siendo que su ocupación era publicano No afectar de más Su imagen Ante el público Como nuestro tiempo es breve En esta primera parte de la palabra de Dios Dedicaré los minutos a meditar en tres palabras Sobre este nuevo comienzo Recuerde que estamos hablando De algunos personajes Que al tener un encuentro con Jesús Iniciaron un nuevo comienzo La semana pasada vimos A Felipe Natanael Etcétera Vimos luego A Simón Andrés Juan Jacobo Hoy vamos a ver A Mateo La primera palabra es prejuicio Esa palabra me ayuda A elaborar Una frase Jesús Supera Todo prejuicio Jesús camina Sobre todo prejuicio Jesús va por encima De todo prejuicio ¿De dónde nos viene esto? Cuando Jesús se encuentra con Mateo Le dice Sígueme Y Mateo inicia Su caminar con Jesús Le hace luego un banquete al Señor Y en el banquete Sus amistades Todos provienen del mismo círculo Publicanos Y pecadores Son los que le rodean ¿Están listos para aprender? Sí Y en la cultura judía Más En los días de Jesús Un verdadero judío Un judío Pudiéramos decir Ortodoxo Un judío Que respetara su tradición Nunca se acercaba Ni a un publicano Ni a un Pecador Para eso Quiero decirles algo Cuando Jesús pasa Saliendo de Capernaum La ciudad donde él Asentó su ministerio El punto donde él recorría Y regresaba siempre A Capernaum Cuando pasa En el camino Hay una caseta Para nosotros una caseta Era una aduana En ella había un banco De madera Sentado Escribiendo sobre el banco Y recibiendo a la gente Estaba un hombre Ese hombre era Un cobrador de impuestos Ese cobrador de impuestos Se llamaba Publicano Está aprendiendo Cómo se llamaba El cobrador de impuestos Publicano Ahora ese hombre era Despreciado por Israel Estaba en la Condición Más baja De la calificación Social y religiosa Ese hombre a pesar De que era judío No podía entrar A la sinagoga Al templo Ni se imaginen ¿Por qué? Porque era considerado Un traidor Porque cobraba Impuestos O para una nación Extranjera O para un gobernador Impuesto Por el imperio romano Él cobraba Los impuestos La mayoría de las veces Para el imperio romano Y si el imperio Le había dado Cierta autonomía A la región Como era el caso De Galilea Herodes Herodes Tetrarca Que era el Gobernador Impuesto por Roma Le daba autoridad Para cobrar impuestos En aquellos días Los judíos pagaban impuestos Por la cantidad de árboles Árboles frutales Que tenían Por la cantidad De gallinas Ovejas Vacas O bueyes Pagaban impuestos Por la tierra Y pagaban impuestos De tránsito Cada vez que salían A la pesca Y regresaban Tenían que pagar impuestos Para poder pescar Y para disfrutar De la venta De la pesca Galilea En el antiguo testamento Era llamada Galilea de los gentiles Por la ubicación Estaba en el extremo Norte de Israel Limítrofe Con lo que hoy es Líbano Y con Siria Damasco Y había una ruta Muy importante Una ruta comercial Que se trasladaba Desde Turquía Lo que hoy es Turquía Y Damasco Y cruzaba Rumbo A la otra gran nación Que era Egipto Los romanos Fueron expertos En la construcción De carreteras Y acueductos Y esas carreteras Eran sostenidas Por los impuestos De manera que Los transeúntes Y las caravanas Pagaban un impuesto De tránsito Después El corredor Norte y el sur Se copiaron Y nos cobran A nosotros Pero Era Esto viene de allá De los romanos Pero como Era su tierra Los judíos Sentían que Si había un impuesto Debía ser de ellos No de los romanos Y por el otro lado Si esta es mi tierra Que los judíos Transiten libremente Si esta es nuestra tierra Entonces cuando este hombre Se paraba A cobrar el impuesto La gente lo pagaba Porque De otra manera No transitaban O no vendían Las mercancías Pero Hasta maldecían Eran odiados Para ser publicano Como esta era una Posición Dada por el imperio Y por el gobierno El tenía que competir Para poder ser calificado Y muchas veces Para ganarse la condición De publicano Tenía que hacer Lo que hacen muchos Hoy en día Comprar el puesto En muchos países Por ejemplo Las notarías Son un botín político De los partidos Que gobiernan Y En muchos países Los notarios Tienen que dar Una cuota De lo que ellos reciben Al partido político Que los nombró Entonces Si el impuesto Era de 10 centavos Mateo ponía 20 centavos Y si era de 2 dólares Él ponía 3.50 Los 2 dólares Iban para el gobierno Y el resto Iba Para mí Así funcionaba Y por eso Eran odiados Y se les consideraba De lo peor Sin embargo Ellos tenían Mucho dinero Y por eso Era una Profesión Una actividad Atrayente Por el dinero El judío Religioso Jamás Aceptaba ser Publicano Pero el judío Libre Competía Para hacerlo Y no le importaba Que lo demás Le dijeran Pecador Pero dice Que Mateo Invitó A su cena A los publicanos Pero también A los pecadores ¿Quiénes eran Los pecadores? Los pecadores No eran Lo que nosotros Tenemos Como concepto De pecador Hoy Le voy a dar Un ejemplo Recuerdan Recuerdan Ustedes Cuando los Fariseos Y los Publicanos Fueron Donde Jesús Y le dijeron ¿Por qué Tus discípulos No se Lavan las Manos Antes De comer? El que No se Lavaba Las manos Antes De comer Era Pecador Dice Que los Judíos Lavaban Sus Utencilios Sus Vasos Sus Platos Aún Su cama Muchas Veces El que No lo Hacía Era Pecador Recuerdan Cuando los Disípulos De Jesús Caminaban Y tuvieron Hambre Y Extendieron La mano Y tomaron Semillas Y las Restregaron Y se Las comían Y los Fariseos Le dieron ¿Por qué Tus discípulos Hacen eso En día De reposo? El que Hacía eso Era Pecador ¿Qué Trato De decirle? En el Concepto De los Fariseos Y los Escribas De la Ley Cualquiera Violación Ceremonial O sea Era una Violación No estaban Violando La palabra La ley Estaban Violando Sus Costumbres Su Religiosidad Entonces Tú no eres Como yo Tú eres Pecador Y un Judío No Comía Ni Ni con Un Publicano Ni con Un Pecador Es más No Entraban A su Casa Y ahora Jesús Que se Llama Maestro Que se Llama Enviado De Dios Está Comiendo Con Publicanos Y Pecadores Eso me Lleva A la Conclusión De la Palabra Con La Que Inicie Esta Perorata Prejuicio Diga Conmigo Prejuicio Hermanos Lo cierto Es que Estamos Llenos De Prejuicios Y el Que no Es Como Nosotros O no Piensa Como Nosotros O no Actúa Como Nosotros Lo Marginamos O Sencillamente Consideramos No Está Bien Pero Quiero Decirte Algo Mateo No Tenía Acceso A la Sinagoga No Podía Recibir Enseñanza De Los Rabinos No Podría Comer En La Casa De Ningún Fariseo Pero Jesús Llama A Quienes Nadie Llama Dígame Un Amén Por Favor Entusíame Para Predicar Quiero Saber Si hay Jóvenes En La Casa En El Día De Hoy Jesús Llama A Quienes Nadie Llama Porque Jesús No Lo Detiene Ningún Prejuicio Mira Jesús No Está Buscando La Aprobación De Nadie Para Hacer Esto O Hacer Aquello Voy A Repetir Esto Cuando Nosotros Actuamos Correctamente Cuando Actuamos Según La Palabra De Dios No Me Es Menester Que Nos Aprueben Lo Que Estamos Haciendo Si Otros Van A Considerar Que Estamos Equivocados Bueno Ese Es Su Derecho A Considerarlo Pero Yo Estoy Convencido De Que Estoy Actuando En La Palabra Y Ningún Prejuicio Me Va A Detener Jesús Llegó Al Puesto Donde Ningún Fariseo Ni Publicano Ni Sacerdote Ni Levita Ni Líder Religioso Quería Llegar Jesús Llegó A La Aduana Al Puesto De Impuesto No Para Pagar El Impuesto O Para Pedirle Una Coima A Mateo Llamó Para Decirle Sígueme Y dice La Biblia Que Mateo Se Levantó Inmediatamente Y Le Siguió El Servidor Óyeme Esto El Servidor De Herodes El Tetrarca Cambia Ahora De Jefe Santo Dios Hay Jóvenes En la Casa Hoy El Servidor De Herodes El Tetrarca Cambió De Jefe Para Adoptar Un Nuevo Jefe Cuando Jesús Nos Llama Cambiamos De Jefe Y Aquí Están Los Publicanos Despreciados Y Despreciables Pero Ahora En Banquete Y En Banquete Con El Rey De Reyes ¿Dónde Están Los Pecadores Los Pecadores Están Ahora En Banquete Y En Banquete Con Quién Con El Rey De Reyes Jesús Jesús Oye Esto Le Transformó El Desprecio Les Transformó El Desprecio En Aceptación Allá No Los Aceptan Si Se Humillan Al Corazón Contrito Y Humillado Jehová No Rechaza El Que A Mi Viene Yo No Le Echo Fuera Y No Todos Los Que Estaban Allí Eran Publicanos Pero Todos Eran Pecadores Y A fin De Cuenta Que Somos Todos Nosotros No Hay Justo Ni A Un Uno No Hay Quien Haga Lo Bueno No Hay Quien Busque A Dios Romanos 3 23 Por Cuanto Todos Pecaron Y Están Destituidos De La Gloria De Dios Eso Encendió La Cólera Y La Crítica De Los Fariseos Tal Vez Era Verano Y El Verano Caluroso De Israel Sobre Todo Galilea Que Queda Al Nivel Del Mar Hacía Que Estas Comidas Fueran Abiertas Se Abrían Las Ventanas Se Abrían Todas Las Puertas Y Tal Vez Mi Imaginación Me Hace Pensar Que Los Fariseos Llegaron Así Por La Ventana No No Entraron Pero Querían Ver Ese Que Dice Que Es Maestro Como Se Va A Unir Con Los Publicanos Y Los Pecadores Y Allí Encuentran A Mateo Y Algunos Publicanos Sentados A La Mesa Y A Jesús La Mesa De Aquellos Días Tenía Una Altura De Unos Veinte Centímetros Imagínate La Mesa No Era Más Alta Que El Lugar Donde Usted Se Sienta Esa Era La Altura De La Mesa O Menor Así Que La Gente Se Sentaba En El Piso Y Ponía Unos Cojines Y Se Reclinaba Del Codo Izquierdo Así Comían Ahí Estaba Jesús Este No Es Ningún Profeta Porque Si Lo Fuera Sabría Que Todos Estos Que Están Allí Son Indignos Y Con Ninguno De Ellos Se Puede Tener Relación Pero No Hay Pecado Tan Grande Que Jesús No Pueda Perdonar No Hay Pecador Tan Corrompido Al Que Jesús No Le Pueda Sacar De La Miasma De Su Pecado De La Indignidad De Su Pecado Así Que Jesús Rompió El Prejuicio Asistiendo A un Banquete Y yo Quiero Pensar Porque He Orado Que Para Este Día El Señor Tiene Un Banquete Para Ti Aleluya Este Día No Terminará Esta Semana No Terminará Sin Que Tú Tengas Un Banquete Con El Señor Aleluya El Libro De Cantares Dice Me Llevó A La Casa Del Banquete Y Su Bandera Sobre Mí Fue Amor Isaías 25 Dice Que El Señor Hará Banquete Dice Banquete De Gruesos Tuétanos Y De Vino Refinado Para Su Pueblo Ya Hemos Pasado Demasiada Tortura Demasiada Angustia Hemos Tenido Demasiado Tiempo Reprimido Hemos Hemos Estado Presionados Por Temores Que nos Vienen De Muchos Lugares Pero Hoy Quiero Anunciar Hay Banquete Para El Pueblo De Dios Para El Que se Anima A Creerle A Dios Y A Recibir De Dios Lo Que Dios Tiene Aleluya Te Te A Decir Algo Más La Crítica De Los Fariseos Y Los Publicanos No Impedirá Que Tú Tengas Banquete Lo Voy A Repetir Una Vez Más La Crítica De Los Fariseos Y Los Publicanos No Impedirá Que Tú Tengas Banquete Te Voy A Decir Ni La Angustia Ni El Temor Ni El Miedo Ni La COVID Ni El Contagio Ni La Vacuna Ni La No Vacuna Ni La Falta De Dinero Ni La Falta De Trabajo Nada Impedirá Que Tú Tengas Banquete Hoy Es Día De Banquete Con Tu Señor Alguien Grite Aleluya La Segunda Palabra Es La Palabra Sígueme Regresamos Al Escenario Va Jesús Se Desvía Del Camino Y Llega A La Aduana Ahí Está La Caseta Ahí Está Mateo Escribiendo Y A Lo Mejor Piensa Este Viene A Pagar Impuestos Pero Cuando Lo Ve Sencillamente Le Dice Sígueme Que Autoridad Tiene El Señor Sígueme La Segunda Lección Es Esta Jesús Exige Una Respuesta A Su Llamado La Primera Es Jesús Camina Sobre Todo Prejuicio La Segunda Es Jesús Exige Una Respuesta A Su Llamado Todo El Que Oye De Jesús Tiene Que Responder Porque Todo El Que Oye De Jesús Está Siendo Llamado Por El Señor Llamado A Salvación Llamado A Sanidad Llamado A Liberación Llamado A Servicio A Muchas Cosas Pero No Importa La Edad Ni La Condición Todo El Que Escucha De Jesús Está Recibiendo Un Llamado Y Hoy Estoy Seguro Que Tú Estás Recibiendo Un Llamado Del Señor Alguien Me Dirá Pastor Pero Ya Yo Conozco Al Señor No Me Importa Sígueme Hay Hay Varias Ocasiones En la Biblia Donde Jesús Usó Esta Expresión Vio A Alguien Y Le Dijo Sígueme En El Inicio Del Ministerio Después Del Bautismo A Uno De Los Disípulos De Juan El Bautista Llamado Felipe Jesús Le Dijo Sencillamente Sígueme Y Felipe Le Siguió Y Después Felipe Encontró Andrés Y Fueron Donde El Señor Señor Donde Moras Y Vino La Cadena Y Andrés Ayó A Pedro Y Después Felipe Ayó A Natanael De Eso Hablamos Sígueme Pero Hay Un Caso De Un Escriba Que Se Acerca Al Señor Está En Mateo 8 18 Viéndose Jesús Rodeado De Mucha Gente Mandó Pasar Al Otro Lado Y Vino Un Escriba Y Le Dijo Maestro Te Seguiré A Donde Quiera Que Vayas Y Jesús Le Dijo Mira Las Zorras Tienen Guaridas Y Las Aves De Los Cielos Nidos Mas El Hijo Del Hombre No Tiene Donde Recostar Su Cabeza Otro De Sus Discípulos Le Dijo Señor Permíteme Que Vaya Primero Y Entierre A Mi Padre Jesús Le Dijo Sígueme Deja Que Los Muertos Entierren A Sus Muertos Cuando Jesús Te Dice Sígueme Tú Vas A Responder De Alguna Manera Pero Jesús Va A Exigir Una Respuesta De La Respuesta Que Demos Depende Nuestro Futuro Ay Esto Es Poderoso Esto Es Poderoso Esto Es Poderoso De La Respuesta Que Demos Dependerá Nuestro Futuro Este Estaba Diciendo Deja Primero Que Entierre Que Se Murió Mi Papá No Se Que Bueno Si Ya Murió Que Los Muertos Entierren A Sus Muertos Pero Si Tú Quieres Vida Nueva Sígueme Amén Hay Otro Caso En Mateo 19 21 Vino A Él Un Muchacho Un Joven Que Dice La Biblia Que Era Rico Y Le Dijo Maestro Que Haré Para Le Dar La Vida Eterna Jesús Le Dijo Guarda Los Mandamientos Y Le Dijo Cuales No Robarás No Matarás No Hurtarás No Tendrás La Mujer De Tu Prójimo Honra Padre Y Madre Y Ama Tu Esto lo He Guardado Desde Mi Juventud Que Me Falta Y Jesús Le Dijo Si Quieres Ser Perfecto Anda Vende Lo Que Tienes Y Dalo A Los Pobres Y Tendrás Tesoro En El Cielo Y Sígueme Y Dice La Biblia Que Jesús Lo Amó Mirándolo Con Amor Pero Dice Que El Muchacho Se Fue Porque Tenía Muchas Posesiones Y En Lugar De Seguir Con El Señor Se Fue Triste Dice La Biblia Se Fue Triste Por Eso Le Digo Tu Respuesta Cuando Dios Te Está Llamando Define Cómo Será Tu Futuro Yo Oro Que Tu Respuesta Hoy Sea De Bendición Para Que Tu Futuro Sea De Bendición Amén Hay Otro Caso Se Trata De Pedro Después De La Resurrección Del Señor Pedro Se Traslada De Jerusalén A Galilea Decide Ir A Pescar Está Confundido Y Con Él Se Van Seis Apóstoles Más Recuerda La Pesca Hijitos Tenéis Algo De Comer No Echad La Reta A la Derecha Y Hallaréis Y bueno Y cuando Salen Con La Gran Pesca Pedro Y Juan Entienden Tiene Que Ser El Señor Y Pedro Se Tira Nadando Y Sale Y Todo Lo Demás Y Cuando llegan En la Orilla Jesús Tiene Un Fogón Así Como Los Chiricanos Antiguos Y Leña Y Todo Y Un Y Un Pescado Ahí Asado No Estoy Inventando Así Dice La Biblia Y Terminó De Comer Y Todo Y Habló Con Pedro Y Le Dijo Simón Cuando Era Más Joven Tú Te Ceñías Se Ibas A Donde Querías Pero Cuando Sías Viejo Te Ceñirá Otro E Irá Donde No Quieras Esto Dijo Dando Entender La Muerte Con La Simón Glorificaría A Dios Y Luego Le Dijo Sígueme Y Caminaba Con Él Pero Mientras Caminaban Pedro Vio Que Juan Se Les Pegó Atrás Y Le Dijo Señor Tú Me Has Dicho Cómo Voy A Morir Y A Este Y Jesús Le Responde Y Si A Mi Me Da La Gana Que Él Se Quede Vivo Hasta Que Yo Regrese A Ti Que Te Importa La Biblia Lo Traduce Muy Amablemente Si Yo Quiero Que Él Viva Hasta Que Yo Vuelva Que A Ti Pero En realidad Le Estaba Diciendo Porque Te Metes En La Vida De Otro Cuando Dios Te Llama Te Llama A Ti Y Uno Uno No Tiene Que Andar Interferiendo En El Llamado De Otro Ni Puedes Vivir La Vida Comparándote Con El Llamado De Otro No Todos Van a Ser Cantantes Que Todo El Mundo Los Aplauda Y Los Quiere Y Quiere Los Autógrafos Y Cuando Salen En Vez De Alabar A Dios Gritan Y No Todos Van A Tener Que Ponerle Barreras Para Que La Gente No Pase A Tocarlo Porque No Algunos Nos Van A Decir Roba Plata Pero A mi Que Me Importa Si A Otros Los Aplauden Y A mi Me Gritan Ladrón Yo Voy A Seguir Al Señor Yo Voy A Seguir Al Señor Yo Voy A Seguir Al Señor Amén Y Por Eso Le Dice Sígueme Y Mateo Responde Como Debe Ser Levantándose Bendito Sea Dios Levántate Hoy Y Sigue A Jesús En Una Nueva Dimensión Del Caminar Con Dios Aleluya Ahora Dice La Biblia Mateo Se Levantó Y Lo Dejó Todo 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 Los Impuestos La Mesa La Caseta La Aduana La Plata Lo Dejó Todo Y Siguió Al Señor Pero Hay Algo Que Mateo Se Llevó Se La Puso En El Bolsillo Y Se Llevó Su Pluma Esto No Era Algo Adquirido Por Su Profesión De Publicano Esto Era Algo Que Pertenecía A A Su Personalidad Le voy A Decir Algo Que Representa Esto Por Eso Le Dije Este Este Mensaje Se Llama Un Nuevo Comienzo Para Para La Pluma Con Esta Pluma Mateo Escribía Hay Esto Cuando Mateo Se Levanta Y Decide Seguir Al Señor Mateo Quedó Desempleado Él Vivía De Lo Que Hacía Parece Que Los Jóvenes Se Me Duermen Pero Para Eso Tengo Gente Mayor Aquí Para Alabar Al Señor Amén Él Vivía De Lo Que Hacía Y Cuando Él Dejó El Puesto Su Renuncia Era Irrevocable Un Publicano Que Dejaba De Ser Publicano Jamás Podría Volver A Ser Publicano Había Sido Desleal Con El Gobierno Y Número Dos Había Una Fila Aplicando Para Ese Puesto Por Eso Es Que Los Gobernantes Cobraban Porque Habían Tanta Gente Que Quería El Puesto Que Al Que Más Pagaba A Ese Se Lo Daban Y Seguramente Cuando Mateo Se Levantó Y Salió Con Jesús Inmediatamente Chácata Quedó Otro Sentado Allí Y El Que Se Va De Sevilla Pierde Su Silla Oh Eso Si se La Sabe Ese Versículo Si se Lo Sabe Mateo Mateo Llega Hace El Banquete Pero También Invita A Los Disípulos De Jesús Entre Los Disípulos De Jesús Está Pedro Andrés Juan Jacobo Ellos Eran Si Pero ¿Cuál Era su Trabajo Antes de Seguir A Cristo Pescadores Si Un Día Mateo Decían Decidían No Seguir Al Señor Iba A Pescar Otra Vez Su Papá Todavía Tenía Las Barcas Y Las Redes Me Estoy Haciendo Entender Si Andrés O Juan O Jacobo Natanael O El Otro Querían Volver A Pescar Sencillamente Regresaban Si Mateo Quería Volver No Había Puesto Para Él Pero Él Se Llevó La Pluma Todo Llamado Exige Un Cambio Ayúdenme Para A ver Si Despiertan A los Jóvenes Todo Llamado Exige Un Cambio Gracias Cuando Dios Te da Una Palabra O Te Dice Algo No Podemos Seguir Siendo Iguales Porque De Nuestra Respuesta Depende Nuestro Futuro Y Así Como Les He Dicho Que Dios Tiene Un Banquete Seguramente Para Cada Uno Ese Banquete Depende De Si Yo Acepto Algún Cambio Que Dios Le Está Pidiendo A Mi Vida Y El Cambio De Mateo Fue Dramático A Tal Grado Que Él Hizo Un Banquete De Despedida Así Como Usted Hace Un Banquete De Despedida De Soltero Y De Soltera Él Hizo Un Banquete De Despedida Con Sus Colegas Porque Todo Llamado Representa Un Nuevo Destino Alabado Sea Dios Todo Llamado Representa Un Nuevo Destino Jesús No Te Va A Llamar Para Una Tontería Él No Podía Volver A Su Oficio Anterior Los Otros Si Podían Pero Ahora Él Tenía Un Nuevo Destino Y Él Selló Oye Esto Él Selló Ese Llamado Con Un Banquete Evangelístico ¿Por qué Dejaste Lo que Tanto Dinero Te daba ¿Por qué Dejaste Lo que Te dio Esta Casa Para Hacer Un Banquete Con Los Disípulos De Jesús Más Los Publicanos Más Los Pecadores Esa Tenía Que Hacer Una Mansa Casa Esa No Era Una Choza ¿Por qué Dejaste Todo Esto Vengan Y Les Voy A Explicar Cuando Te Cuestionen Y Te Pregunten Dile Dame Una Oportunidad Que El Que Lo Hizo Conmigo Quiere Hablar Contigo También El Que Lo Hizo Conmigo Quiere Hablar Contigo También Y Mateo Deja Todo Allá Pero Se Lleva La Pluma Termino Con Esto Talentos Diga Conmigo Talentos Diga Otra Vez Talentos Número Uno Jesús Camina Sobre Todo Prejuicio Número Dos Sígueme Jesús Exige Una Respuesta A su Llamado Número Tres Talento Oye Esto Jesús Utiliza Tus Talentos Para el Propósito Para el Que te Llaman Jesús Utiliza Tus Talentos Para el Propósito Para el Que te Llaman Mira Estos Hombres Eran Pescadores Dice Del Vulgo Y Sin Letras Pedro Andrés Simón Jacobo Juan Eran Pescadores Del Vulgo Y Sin Letra Mateo No Mateo Era un Hombre Preparado Mateo Dominaba Varios Idiomas Porque en La Caravana Venía Gente De Siria De Egipto De Mesopotamia De África De Sirene Y Él No Podía Estar Un Leal Cinco Leal No Él Tenía Que Tenía Que Saber Shinke Five Cinco Tenía Que Decir Bonjour Tenía También Que Decir Segunda Feira Tenía Que Falar O Hablar Speak Hablaba Griego Hablaba Arameo Hablaba Hebreo Y Cuantas Otras Lenguas De Los Que Transitaban Por Allí Era Un Hombre Con Preparación Académica Segundo Era Un Hombre Con Preparación Aritmética Porque Él Trabajaba Con Números Tenía Que Multiplicar Los Impuestos De Tantos Árboles De Tantas Gallinas De Tantos Caballos Del Tamaño De La Tierra Y Luego Tenía Que Saber Cuanto Le Daba Al Gobierno Y Cuanto Se Quedaba Él Manejaba Los Números Y No Tenía Computadora Como Como Los Muchachos De Hoy Que No Saben Ni Restar Ni Multiplicar Ni Nada Porque Todos Lo Buscan Aquí Ya Y También Tenía Que Tener El Arte De La Convicción De La Cortesía Del Buen Manejo Además De Eso Era Un Observador Él Sabía Que Si Este Tipo Venía Con Un Traje De Seda Y Anillos En Las Manos Y Sandalias De Cuero Adornada Eso No Me Iba A Apagar Un Impuestito Él Era Un Observador Está Conmigo Mateo Era Un Hombre De Listas Tenía Listas Tenía Notas Tenía Apuntes Y Tenía Nombres Con Que Hacía Todo Eso Con La Pluma Esta Pluma Representaba El Talento De Mateo Ahora Él Comienza Una Nueva Vida Ya No Hay Dinero Para Contar Ya No Hay Nombres Ya No Hay Listas Ya No Hay Suma Ya No Hay Resta Ya No Hay Aplicación Bilingüe Que Hago Ahora Jesús Comienza Su Ministerio O Ya Lo Había Comenzado Continúa Su Ministerio Y Allí Va Mateo Y Cuando Ve A Los Dos Ciegos Que Vienen Que Hace Mateo Como Eran Los Ciegos Y Cuando Ve Leproso Y Cuando Ve A La Mujer Con Flujo De Sangre Y Cuando Ve A Jairo Y En La Noche Cuando Todos Descansaban Mateo Revisaba Sus Notas La Pluma Había Tenido Un Nuevo Comienzo La Pluma Había Tenido Un Nuevo Comienzo Y Que Es Lo Que Tenemos De Mateo El Primer Evangelio De La Biblia La Pluma Que Antes Se Usaba Para El Pecado Y La Corrupción Ahora Está Siendo Utilizada Para La Gloria De Dios Esta Pluma Nos Dejó El Evangelio Escrito Directamente Para Los Judíos Sabía Usted Que Cada Evangelio En La Biblia Tiene Un Destinatario Mateo Mateo Fue Escrito Para Los Judíos Marcos Para Los Romanos Lucas Para Los Gentiles Los Griegos Y Juan Universal Mateo Quería Que Todo Ese Pueblo Que Le Había Rechazado Por Ser Publicano Conociera Aquel A Quien Él Se Había Entregado Y Para Eso Utilizó La Pluma Amén Yo No Sé Si Todos Los Hermanos Que Voy A Mencionar Están Aquí Porque Todos Tienen Diversas Condiciones Circunstancias Algunos Sus Esposas No Los Dejan Madrugar Etcétera Y Pues Uno No No Sabe Pero Yo Puedo Ver Aquí Por Ejemplo Ajíbaro Les Advierto Y Espero Que No Se Ofenda No Es Un Ejemplo De Santidad No Es Un Ejemplo De Ayuno Y Oración Y Consagración Pero Toda La Vida Tuvo Su Pluma Amén Tuvo Un Encuentro Con Jesús Decidió Obedecer Cuando El Señor Dijo Sígueme Y Dejó Todo Pero Que Trajo Que Es Lo Único Que Se Quedó Con Él Su Cámara Su Cámara Y Cuando Cuando Usted Vea Un Video Donde Yo Salgo Montando Caballo Yo No Lo Grabe Cuando Usted Vea Un Video Que Yo Salgo Jalando A un Toro Y Dominándolo Yo Yo Bueno Vea El Video Vea El Video Yo No Lo Grabe Cuando Usted Me Vea A mí Dando La Lección De Ezequiel Con El Agua En Los Codos Con El Agua En Los Tobillos Con El Agua En Los Lomos Y Luego Sumergido Yo No Lo Grabe Cuando Usted Me Ve Con La Higuera Que Se Secó Yo No Lo Grabe Alguien Escuchó La Voz Que Dijo Sígueme Y Se Trajo Su Pluma Y Camino Para Hacer Una Bendición Yo No Sé Si Aquí Está El Arquitecto Cherigo Escuchó También Cuando Jesús Lo Llamó Cuando Le Dijo Sígueme Nunca Está Aquí Predicando Nunca Está Aquí Cantando Gracias A Dios Pero Cuando En Todos Estos Últimos Años Hemos Necesitado Un Diseño Para El Campamento Para Los Lugares De Nuestros Renuevos Para Algo Del Templo Para Construir Para Remodelar Lo Que Hicimos En Silo Él Dejó Todo Pero Se Trajo Su Pluma Amén Vengan Los Dos Para Acá Yo No Sé Si Aquí Está La Hermana Cherani Administradora De Empresas De Empresas Grandes Manejaba Mucho Personal Mucho Presupuesto Mucho Dinero Aprendió Hacer De Carácter De Respeto De Autoridad Cuando Habla La Gente Sabe Lo Que Dice Exactamente Y a Donde Vamos Dura Pero Tierra Nada Cuando Aceptó El Llamado Dejó Todo Eso Que Le Granjeaba Tremendas Tremendos Ingresos Y Vino Casi Por Nada Y Lo Dejó Todo Pero Ella Se Trajo Su Pluma Para Servir Al Señor Y Yo Puedo Seguir Hablando Aquí De Los Médicos Que Nos Ayudan Con Todas Estas Medidas De Bioseguridad La Ingeniera Wally Peña Que Fue La Que Diseño Todo Esto Para Que El Ministerio De Salud Nos Los Aprobara Siguen En Su Actividad Normal Siguen Trabajando Para Sostener Su Familia Y El Desarrollo De Su Profesión Pero Cuando Le Dijeron Al Señor Yo Sigo Jesús Le Dijo Sígueme Dejaron Todo Pero Se Trajeron Su Pluma Y Aquí Está Mi Hermana Yadira Y Su Esposo Y Tenemos Muchachos En Equipos Deportivos En Otro País Que Se Los Han Llevado Por Su Talento Pero Allá Donde Están Dejaron Todo Aquí Pero Se Llevaron Su Pluma Y Sabe Para Que La Usan Para Mandar Una Ofrenda Especial Y Minutos Y Todo Bendito Sea Dios Mi Amado Hermano Yo Creo Que Me He Extendido Y Con Lo Que He Dicho Es Suficiente Jesús Utilizará Tu Talento Utilizará Tu En Lo que Ya Te Ha Enseñado Lo Utilizará Para Su Propósito Y Para El Propósito Con El Que Dios Te Llama Y Mi Respuesta A ese Llamado Define Mi Futuro De Lo Su Su A G Gracias por ver el video.